Y ya estamos comunicados con Martín Yesa, él es intendente de la localidad de Pinamar y candidato a diputado nacional. Martín, bienvenido, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 20-23. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Acá paré a un costado de la ruta para hacer la nota. No nos des envidia desde el comienzo, por favor. Bueno, Martín, gracias por la comunicación. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué te llevó a no postularte por tu tercer mandato al frente del municipio de Pinamar, estando habilitado para hacerlo? Y que nos cuentes cómo fueron las elecciones para Juan Ibarguren, actual secretario de Turismo y candidato a sucederte. En primer lugar, soy de la idea que... En primer lugar, soy del PRO. Pertenezco al partido político del PRO, un partido político que ya en el año 2015 se presentó a nivel nacional, bajo el liderazgo de Mauricio Macri, con la idea de hacer una renovación de la política y también de cambiar parte de la cultura del poder en la Argentina. En ese contexto, en el año 2017, con María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, ya como gobernadora, yo fui parte del grupo de intendentes que dijo que dos mandatos es suficiente. Después, por supuesto, hay otra gente que no está de acuerdo con esta idea, pero para los que estamos de acuerdo con esta idea, creemos que al poder hay que ponerle fecha de vencimiento. Entonces, en ese entonces, con el liderazgo de María Eugenia, se terminó con las reelecciones indefinidas. En el año 2021, en diciembre de 2021, después de las elecciones de 2021, se volvió a cambiar esa ley y se estableció que se podían presentar los que ya estaban por un mandato más. Es una idea con la que yo necesariamente no estoy de acuerdo, pero no necesito una ley que me diga lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer cuando siento que es lo correcto. En este caso, sentí que el verdadero liderazgo, y si estuve hablando de una nueva cultura del poder, una diferente cultura del poder en todos estos años, lo que necesitamos también es gente que sepa dar un paso al costado a tiempo. Sin duda, Martín. Así fue que Juan Ibarguren, que fue nuestro candidato, ganó la interna, tuvimos una interna juntos por el cambio en Pinamar, la ganamos 70-30, y además ahora, obviamente, estamos juntos, y entre todos juntos, le hemos ganado al peronismo, que se presentó con tres candidatos. Y ahora tenemos mucha fe, como nos ha pasado en todas las primarias, incluido 2019, sacamos el mismo porcentaje que en las primarias de 2019, y tenemos mucha fe de que vamos a volver a hacer una muy buena elección de cara a las elecciones generales junto a todos los pinamarenses. Bien, Martín. ¿Con qué expectativas llegás al Congreso de la Nación? Un Congreso que, bueno, está bastante paralizado, esta semana va a haber ahí sesión, pero bueno, viene complicado, ¿no?, el funcionamiento. ¿Con qué expectativas llegás? Lo primero es una cantidad de reformas que hay que hacer en la Argentina, yo estoy trabajando para que Patricia Bullrich sea presidenta de la Nación, nuestro primer candidato a diputado es Cristian Ritondo, si Patricia fuera presidenta de la Nación, Cristian Ritondo sería muy probablemente el próximo presidente del Congreso, y eso implicaría un montón de cosas. Lo primero es la serie de reformas que hay que hacer en la Argentina. Una de las primeras, ya lo dijo Patricia, es la independencia del Banco Central con un nuevo presidente del Banco Central, que lo estará anunciando en estos días, Patricia, seguramente. Ahí está hablando, bueno, con Carlos Melconian, con Luciano Laspina, Hernán Lacunza, está hablando con gente de su equipo económico, de su gabinete económico, que ha estado colaborando y cooperando. Así que, por un lado, las leyes de reforma que hay que hacer en la Argentina, que son necesarias, pero también, muy importante, la cantidad de regulaciones que se han creado en estos años, que le ponen un pie arriba de la cabeza al que quiere hacer, del que quiere producir, regulaciones que han creado burocracia, o sencillamente, otro de los problemas de la política argentina, al principio hablábamos de este tema de la cultura de poder, otra de las cosas que nosotros vemos es esta disonancia que existe entre las buenas intenciones con las que a veces se hacen las leyes, pero que después son impracticables, o que nadie las cumple, o nadie las hace cumplir, o que crean, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo en su momento, Mauricio decía, los diputados de la izquierda tienen una ley para crear un millón de empleos, entonces, bueno, si sencillamente con una ley van a crear un millón, que creen cuatro millones ya que están. Claro. Entonces hay cosas que se hacen a veces por, digo, sí, está bien que vos lo quieras hacer, pero una función de una ley no es hacer declaraciones de buenas intenciones, tampoco tener un valor simbólico, eso para cualquier estudiante de abogacía, de derecho, o mismo gente que ha estudiado educación cívica en la secundaria, nunca nadie te enseña que el valor de una ley es que además tenga valor simbólico. No, absolutamente. Tal vez no solamente tiene que hacerse para cumplirse, sino que si no se cumplen, tienen que tener una sanción, esa es la definición. Ahí te perdí un poquito, ahí te recupero. Te veo, pero no te escuchaba. Ahora sí, ahora sí. Bueno, alguna de las cosas que nos pasan en Argentina es que le queremos asignar a las leyes funciones para las cuales no nacieron. Bien, estamos hablando con Martín Yesa, intendente de la localidad de Pinamar y candidato a diputado nacional. Martín, te lo pregunto sin ninguna chicana, absolutamente porque me interesa el tema. ¿Cómo tomaste el apoyo de María Eugenia Vidal a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Y cuál es tu opinión sobre la interna de Juntos por el Cambio? Por un lado, la interna era inevitable, porque lo que estábamos dirimiendo después de la presidencia de Mauricio Macri, una persona que llegó a la presidencia de la Nación, que fundó un partido político, que gobernó la Ciudad de Buenos Aires, para los que lo queremos, obviamente, hizo una revolución en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, que lo llevó a tener un apoyo mayoritario de los argentinos y consagrarse presidente de los argentinos. Es lógico que después de haber sido presidente de la Nación y haber hecho todo esto, ante su decisión de no volver a ser presidente, se dirimieran dos estilos de liderazgo. Un liderazgo de carácter fuerte, como es el de Patricia, y un liderazgo, digamos, acuerdista o de diálogo, como el de Horacio Rodríguez Larreta. En ese sentido, hubo un montón de gente que se posicionó, en el caso de María Eugenia, yo lo hago él en privado, ella en ese entonces sabía y sentía que Patricia iba a ganar la interna, pero que así todo, lo que veía era que ella se quería pronunciar por Horacio. Así que bueno, en ese momento, a mí si me preguntás, hubiera preferido que nos apoyara a nosotros, obviamente. Pero bueno, en la dinámica de la interna, ya tomó esta decisión, y lo importante es que hoy, después del domingo de las elecciones, estamos todos juntos, y ahora vamos por una gran elección hace octubre, tenemos mucha fe, hoy estamos viendo todos los saqueos en distintos puntos de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires en particular. Yo creo que en esta situación de caos, lo que necesitamos es un liderazgo con experiencia, pero con convicción, con energía fresca, renovada, como es el de Patricia, acompañada de personas como Cristian Ritondo, como Néstor Grindetti, y lo que ha hecho en Lanús. Entonces hay un montón de gente que ha estado trabajando, que trabaja, Mauricio Macri, que le acompaña también a Patricia, que de alguna manera también, él ya venía avisando que él estaba más para un cambio profundo que para un cambio con diálogo. Entonces, yo lo que creo que ahora, ya con el liderazgo de Juntos por el Cambio Dirimido, vamos a pasar de una interna, que fue inevitable, pero por el otro lado también nos sacó energía. No vamos a mirar para el contexto. Dos cosas quiero preguntarte, pero arranco, no me quiero olvidar de los saqueos, pero te quiero preguntar. Cuando empezamos la nota, te definiste como Vidalista, qué decir de Cristian Ritondo, un hombre muy identificado con María Eugenia Vidal. Lo que te pregunto concretamente es, ¿cómo puede sostener su liderazgo María Eugenia Vidal si todos los que la apoyan quedaron del otro lado de la lista? No, hoy estamos todos juntos. Hoy estamos todos juntos. Pero eso está bien. El mayor liderazgo de Juntos por el Cambio, hoy, Sergio, es el de Patricia Bullrich. El domingo de las elecciones se terminó esa contienda. La líder de nuestro partido político, de nuestro espacio, es Patricia Bullrich. Así que eso quedó dirimido. Será así después, por supuesto, con un montón de gente. Tenemos una buena relación. Yo pertenezco al grupo de trabajo de Cristian Ritondo con un montón de concejales, intendentes, candidatos e intendentes. Y junto a Cristian y todo un equipo vamos a estar trabajando en el Congreso Nacional para liderar la agenda de reformas, de defensa y cuidado de los argentinos. Y las personas que creen en nosotros ya definieron un liderazgo dentro de Juntos por el Cambio. Martín, sos muy hábil. Te respeto mucho como político, Sabelo, y te pusiste, me caseteaste a full. Pero bueno, son las reglas del juego. Amplíame lo que sabes de... No, pero es que el que pierde compañía, el que gana conduce el que pierde compañía, Sergio. Es un axioma de la vida y lo aplicamos a nuestro propio partido político o cualquier... Después, no sé, ya más adelante surgirán quizás grupos o no. También seguramente el PRO tendrá que vivir un proceso de renovación interna. Y después los chicos nos vamos haciendo grandes también. Yo cuando arranqué en el PRO tenía 25 años, hoy ya tengo 37 años. No, tenía 24 años cuando arranqué en el PRO. Ya tengo 37 años. Entonces, a veces los chicos también se hacen grandes y se empiezan a generar nuevos espacios también, ¿no? Con liderazgos propios. Martín, hablaste de saqueos. Bueno, me gustaría que me amplíes eso. Al mismo sentido, te digo que hay un montón de sectores, de municipios que sacaron comunicados oficiales desmintiendo lo de los saqueos. ¿Qué sabes vos? Mirá, por un lado que hay una situación económica muy difícil y una tensión sobre el sistema de seguridad en toda la Argentina producto de esta decadencia, de esta degradación. Sergio, los que vivimos en municipios saliendo de la ciudad de Buenos Aires, desde el que anda con la motito con el caño de escape cortado que se escapa de la policía que le hace Willy al lado de los pibitos, al motochorro, al que te mete caño, al que te mete cuchillo, y la verdad que somos muchos los argentinos que estamos preocupados por esta situación. En el caso de Pinamar no ha habido, pero recién vi un comunicado de Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, manifestando su preocupación, que no le va a correr el cuerpo al asunto, es un hecho de la realidad. Hoy, con el tema de las redes sociales, la verdad, vos podés tratar de taparla, pero con el tema de las redes sociales, la verdad, sale a luz más temprano que tarde. Entonces, yo creo que estos son fenómenos que tienen una explicación, es una explicación muy lógica, por eso yo lo que creo que los argentinos lo que necesitamos es recuperar el valor de la autoridad presidencial, de gobiernos provinciales que no le corran el cuerpo, al asunto central de la seguridad, hoy, como recién vos decía, intendentes sacando comunicados. La función de la seguridad es una función del gobierno de la provincia de Buenos Aires primordial, en donde los municipios somos auxiliares, damos una mano, nació medio como un injerto, como, casi como un accidente en la naturaleza que los municipios nos hemos ido haciendo cargo de la seguridad. Y no hay ningún problema, le ponemos la cara, le ponemos el cuerpo, ponemos recursos, muchos recursos, pero lo mínimo es que se tome la decisión también de impartir el orden, pero ese orden no solamente es un orden y esto te diría, casi incluso Sergio Berni lo ha dicho, no es solo un tema, la seguridad no es solo un tema de la seguridad, también es que no evalúes la moneda de un día para el otro, los salarios no estén destruidos, entonces, que haya clases, hoy estuve con un grupo de chicos, no hay clases, Sergio, entonces, no hay clases, la moneda está rota, los salarios están rotos, tenés una debacle absoluta, los sindicatos callados de la boca, dan notas nomás, dan notas, eso sí, pero a Mauricio Macri le habían parado el país 80 veces en 2019, le tiraron 14 toneladas de piedra con una situación infinitamente menor a esta, entonces, todo ese caldo de cultivo ha hecho que hoy exista una dirigencia política sin legitimidad, sin autoridad, sin ética, sin herramientas, con una crisis económica, con una crisis de seguridad, con una crisis de educación, que lo que configura es una crisis de sentido hacia el futuro para un montón de argentinos, por eso yo lo que creo que ahora en octubre hay que apretar los dientes y luchar por nuestro futuro, luchar por nuestro futuro, por eso yo voy a recorrer y dedicar cada segundo de mi vida hasta el 23 de octubre para que la próxima presidenta sea Patricia Bullrich. Estamos hablando con Martín Yesa, intendente de Pinamar y candidato a diputado nacional. La última, no queremos abusar de tu tiempo, estás ahí gentilmente en la ruta dando esta entrevista, le cuento a mis oyentes, por los que no nos están viendo por el canal de YouTube. ¿Qué análisis haces de la victoria, de la contundente victoria de Javier Milley? Tiene sentido, pero es un primer tiempo, es un primer tiempo. ¿Qué quiere decir que sea un primer tiempo? Llevó nueve elecciones en Pinamar, pero es un primer tiempo. Digamos, los primeros tiempos yo nunca los festejé. Hay que ver qué es lo que pasa también con un montón de argentinos. Hay argentinos que estaban descontentos con nuestra interna, hay argentinos que no fueron a votar, hay argentinos que estaban muy enojados y yo lo que creo que terminó el primer tiempo y hay que ver ahora qué es lo que pasa en el segundo tiempo. En Juntos por el Cambio hay mucha gente muy talentosa, quedamos a un punto y medio, mucha gente, es más, mirá, cantidad de gente que trabaja y ha trabajado con Horacio Rodríguez de la Reta que se está sumando, que se va a sumar, que vamos a sumar un montón de energía nueva y ahora queda lo más importante que es defender el futuro de los argentinos. Yo creo que ya está sobreanalizada la elección de mi ley y particularmente muy bien que trabajar para que en Argentina tengamos una presidenta como Patricia. Martín, muchísimas gracias por la comunicación. Un placer enorme, Sergio, muchas gracias. No, gracias a vos, Martín Yesa, intendente de la localidad de Pinamar y candidato a diputado nacional pasó aquí por voto 2020-2023.